¿Qué es el club? Independiente de cualquier otro lado, que se entienda bien, porque tengo un recorrido ya de más de 25 años, más allá de que dejé el entrenador hace 6 años, lo fui desde mi inicio ya, ni cuando dejé el fútbol en el 98 y casi consecutivamente estuve 15 años trabajando. Después me llamaron para ocupar otro rol, que me ha gustado, pero pasado el tiempo me volvió a tentar esta posibilidad de estar del otro lado de la línea, de ayudar, de trabajar.